¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Boxear. Bienvenidos a un nuevo podcast. En este video vamos a ver un ejercicio de técnica de pies para todos los que están empezando a entrenar boxeo. Esto es Boxear MX. Bienvenidos. Ya sabes cómo pararte. Uno de tus primeros objetivos fue encontrar tu posición base para pelear. Ya vimos que debes buscar una posición del cuerpo que te permita tener movilidad y equilibrio. Lo primero es pararnos de lado. Ponemos un pie atrás y otro adelante. Si eres derecho, el pie de adelante es el izquierdo y si eres zurdo, el pie que va adelante es el derecho. Ahora flexiona ligeramente las rodillas. En el podcast 4 y 5 veíamos dos primeros movimientos que debes aprender. El paso adelante y el paso atrás. Les decía en uno de esos podcasts que las manos ahora como primer ejercicio las pongas como si fueran una visera que cubre tu cara. La manera de caminar en el boxeo es muy sencilla pero vas a necesitar de mucha práctica para que la domines al mismo tiempo que boxeas. Sobre todo coordinar esos movimientos después de que lanzas los golpes. Si te vas a mover a la derecha el pie que se mueve primero es el derecho. Si vas a la izquierda primero debes mover el izquierdo. La misma idea si vas para adelante, el pie que se mueve es el que tienes adelante. Y si vas para atrás el primero que debes mover es el de atrás. Aquí viene lo interesante. Cuando te paras para pelear no usas solo esta posición base, no usas solo una sino que la vas combinando con otra. Cuando vas hacia atrás en la mayoría de las ocasiones debes buscar luego luego boxear con el compás más abierto. No nada más se trata de dar un paso hacia atrás así nomás porque sí, sino que debes separar un pie del otro. Abriendo el compás tu centro de gravedad baja y con eso puedes agacharte más, hacer fintas, puedes moverte con más facilidad hacia atrás, puedes regresar a tu posición de ataque y mantienes la posición con el pie de adelante. Todo con la finalidad de estar más lejos del alcance de tu oponente. Y estarlo haciendo así rebotando en la punta si es necesario para mantener el ritmo de pelea o para mantener el máximo de movilidad. Con ese ajuste la posición base con la cual empezamos cambia a un parado defensivo para que puedas utilizar otras habilidades. Eso es la posición base defensiva. Entonces empieza a entrenar tu manera de caminar, pero siempre que des un paso atrás debes cambiar tu posición. No solo se boxea con una sola manera de pararte, también aprende a defenderte. Acostúmbrate a hacerlo desde ahorita que estás empezando, no solo entrenes a lanzar golpes, equilibra tu boxeo aprendiendo defensa. Con este paso atrás te preparas para defenderte, no para escapar de un ataque. Así es el ajedrez del boxeo. Por ahora solo se trata de que ganes memoria, de que hagas un entrenamiento de boxeo más completo. Ahorita lo que vimos es que si das un paso atrás, asegúrate de ampliar tu compás, mantener la punta del pie de adelante bien pegada al piso para que te pongas en una posición más defensiva sin sacrificar tu ofensiva. Esto es boxear, los veo en el próximo video. Por favor suscríbanse si es que aún no lo han hecho para que reciban las notificaciones de mis nuevos videos. Cuídense mucho, hasta la próxima. Esto es boxear MX.